Dos amigas que se enfrentan al peligro, un chico que no puede amar, un pueblo entero condenado por una maldición, y tú, ¿llegarías hasta el fin del mundo para salvar a tu mejor amiga? ¿Arriesgarías todo por un gran amor? Trilogía del mal amor, hacia el fin del mundo. Libro 1